Hoy tenemos como invitada a una especialista en infectología, la doctora Carmen Soria Segarra, doctora graduada en medicina y cirugía en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Además, es máster en infectología y medicina tropical, graduada en La Habana, Cuba. Ha participado en varios proyectos de investigación relacionados con dengue, zika y enterobacterias. Actualmente labora como docente investigador en la Universidad Católica y es médico tratante de infectología en el Omni Hospital y en el Hospital Luis Bernaza de Guayaquil. ¡Bienvenida! Bienvenidos a todos nuestros amigos. Iniciamos con un programa más de Digital Noticias Online. Agradecer a todas las personas que siguen y visitan a Canal TV Digital a través de nuestras redes sociales. Hoy hablaremos un tema muy esencial. Se trata igualmente del COVID-19. Tras el brote del coronavirus, muchas de las personas querían buscar una solución al problema. Entonces, las personas entraron en pánico y después de escuchar que el cloro es uno de los desinfectantes que elimina a este virus, familias enteras comenzaron a usarlo en sus hogares, pero de forma excesiva. En la actualidad, muchos investigadores de la salud revelan que el uso excesivo del cloro debilita el sistema inmunitario y que las personas son más propensas a contraer el coronavirus, el COVID-19. Entonces, para despejar estas dudas a toda la ciudadanía, tenemos a nuestra invitada, la doctora Carmen Soria Segarra, PhD infectóloga, epidemióloga hospitalaria. ¡Bienvenida, doctora! Después de escuchar tantos testimonios de personas que dicen estar con el pecho cerrado y tal vez tienen ese temor de que están presentando el síntoma del coronavirus, ¿qué sucede exactamente al momento de inhalar el cloro en nuestros pulmones? Buenas a todos, muchas gracias a TV Digital por la invitación y por la oportunidad de permitirme conversar con la población. Bueno, el cloro ha sido un desinfectante usado universalmente tanto en las casas como en los hospitales, ¿no? Y está recomendado para la desinfección en ciertos momentos y uno de ellos es cuando tenemos en casa a un paciente con COVID. La Organización Mundial de la Salud y el CDC, que son dos organismos que regulan la parte de desinfección y el uso de equipo, incluso de protección personal para el personal de la salud y que tenemos que hacer en la casa, lo recomiendan en ciertas situaciones. El cloro, como les decía, es un buen desinfectante y actúa matando el coronavirus en un minuto. Es efectivo en eso si yo lo aplico sobre superficies, superficies duras, como una mesa, como los mesones que tenemos para la cocina o incluso cuando lavo ropa, ¿ya? Pero el cloro tiene sus problemas y uno de ellos es alteraciones en la salud. Puede producir irritación en la nariz, en la mucosa, puede llegar a ser tóxico, puede producir incluso neumonitis tóxica y es por eso que las personas sienten opresión en el pecho, con lo cual puede haber hasta la presencia de sibilancias por reacciones irritativas que produce el cloro. Además puede producir edema pulmonar. Esta información lo dice la Agencia para Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos que lo pueden encontrar libremente en internet. ¿Qué pasa exactamente en los pulmones? Nos dicen que al momento de inhalar el revestimiento de las células pulmonares se debilita y hace que se debilite también el sistema inmunitario. Bueno, la Organización Mundial de la Salud no hace referencia a debilitamiento del sistema inmunitario. Produce una reacción de irritación, ¿ya? A nivel de cualquier mucosa, porque si lo aspiramos se introduce por nariz, por boca y la irritación puede llegar hasta nuestros pulmones. Y obviamente en las personas alérgicas la reacción puede ser mucho mayor. Incluso se ha visto, y lo hemos visto en televisión, incluso en Guayaquil están echando cloro al ambiente, al aire, incluso el amonio cuaternario. Ninguna, ni el amonio cuaternario, ni el cloro, han sido aprobados por ninguna entidad internacional para que lo usen dispersándolo en el aire, ¿ya? El virus está en nuestras mucosas, en la nariz, en la boca, incluso en ojos. Y en las superficies, ¿ya? En las superficies de los hospitales, que es donde se han hecho los estudios, puede durar hasta tres días. Pero a medida que pasan los días, disminuye la carga viral de forma importante. O sea que, la probabilidad de que te infectes con algo que existe en la superficie de un parque, por ejemplo, es mucho menor. La aspersión o dispersión de cloro, llamamos los cuaternarios, no se ha probado en ninguna circunstancia que mejore o que disminuya la carga viral en el ambiente. Y tampoco sabemos cuán tóxico puede ser. Esa es una cuestión que hay que considerar, porque yo estoy viendo que hay personas que te consultan posterior, con problemas respiratorios, posterior a la aspersión de cloro. Doctora, ¿es recomendable realizar desinfectantes caseros? Bueno, los desinfectantes caseros que están en el mercado, como dije, hay unos que tienen bicarbonato y otros que tienen cierto tipo de amonios cuaternales. Esos los puedes utilizar en su casa, en las casas, sin mayor problema, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. Porque obviamente dependerá del fabricante cuánto tiempo debe permanecer en la superficie para que logre limpiar o desinfectar adecuadamente el área. ¿Cuál es la medida exacta y el tiempo exacto de utilizar el cloro? En los hospitales se dice que es mil partes por millón. Si ya eso se pone en contacto, esa cantidad de cloro directamente con la piel o con los ojos puede llegar a ser tóxico. Pero es mil partes por millón. ¿Qué concentraciones desde el punto de vista práctico? Son cinco cucharadas de soperas en un galón de agua. Eso es lo práctico. ¿Cuánto tiempo debe permanecer en la superficie? Un minuto. Pero lo que sí es cierto es que antes de yo utilizar el cloro debo haber hecho una limpieza de mi área con agua, con jabón común y después de eso coloco el cloro y lo dejo actuar durante un minuto. Ok. Hemos escuchado a la doctora, ya nos ha recomendado que el uso del cloro es si algún paciente presenta el COVID-19, ¿verdad? Dentro del hogar. O sí. Hacerlo con regularidad. Mientras tanto, no se puede utilizar de forma excesiva este desinfectante por ser tóxico. Otra de las preguntas era de las personas asmáticas y alérgicas. ¿Ellas también son propensas a correr? ¿Tienen más peligro de contraer el COVID-19? Bueno, en cuanto a los riesgos y en los estudios ahora demuestran que no están más propensos que las personas que no tienen estas patologías, ¿no? Pero bueno, creo que es algo que nos falta todavía por reconocer. Estamos aprendiendo todavía del virus y son datos que hasta el momento no han mostrado mayor relevancia. Ok, doctora. Usted recomienda usar el bicarbonato de sodio, pero actualmente no en todas las farmacias o tiendas lo tienen porque se lo ha prohibido, pero ¿qué es lo recomendable? Yo lo que te recomiendo es usar los desinfectantes que venden en los comisariatos, los desinfectantes para casas. Esos desinfectantes algunos tienen ya incluido el bicarbonato, o sea, no necesitas hacer más allá que el uso del desinfectante tal y como lo dice el proveedor de ese desinfectante. Y otros tienen otros compuestos como amonios paternarios. Esos podemos utilizar, están en el mercado habitualmente. ¿Qué es lo más recomendable para la ciudadanía en estos momentos para que no use el exceso de cloro? Mira, yo creo que ahorita tenemos mucho miedo. Claro. Entonces, y tenemos miedo también a lo que conocemos poco o a lo desconocido. Ya, y esto es hecho que tomemos medidas que desde el punto de vista racional surgen como exageradas, y más aún desde el punto de vista científico. Las personas incluso cuando llegas, traes alimentos de tu casa, le están echando cloro a los alimentos, están echándoles encima alcohol, ya. Yo creo que esas medidas no están en ninguna parte avaladas por el conocimiento científico, ya. Entonces, el uso de cloro, específicamente el cloro, debe ser utilizado cuando yo estoy o he estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada con COVID. ¿Ya? Ok. Entonces, si tengo un paciente con COVID, debo ponerlo en una habitación separada. Idealmente debe tener un baño solo. Si no tiene un baño solo, el baño que él utiliza debe ser desinfectado después del uso por esta persona, y ahí sí debemos utilizar cloro. En las concentraciones que dije, que es mi participación, ya. La ropa, con la cual tenemos contacto con un paciente COVID, debe ser lavada con agua caliente, entre temperaturas de 60 a 90 grados centígrados, que habitualmente las lavadoras comunes no tienen. Debe ser lavada con agua caliente. El que no es agua caliente lo puede hacer con agua caliente. La ciudadanía también quiere saber con qué podemos desinfectar las verduras. Nos dicen que el yodado es uno de los líquidos con los que podemos desinfectar las verduras. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, mira, esos son, como vuelvo y repito, no está avalado por el conocimiento científico. Hay quien dice vinagre, hay quien dice los yodos, pero que algún organismo internacional se haya pronunciado, organismo internacional me refiero a Organización Mundial de la Salud, el CDC de Atlanta, la FDA de Estados Unidos, no se han pronunciado de ese respecto. ¿Ya? Y hasta ahora no se ha comprobado que la verdura tenga coronavírus. Entonces, la sugerencia mía es lavarla con agua, bien, en lo posible agua filtrada, o es tal vez echarle un poco de agua caliente para poderlas desinfectar. Que son las medidas que realmente yo tengo en mi casa. No hemos cambiado el lavado ni el cocinado de los alimentos. Ok, doctora. ¿Algún mensaje que nos quiera aportar para poder finalizar a la ciudadanía? ¿Un mensaje? Que si la situación está cambiando, conocemos cada vez un poco más del virus, estén pendientes y escuchen a las voces oficiales, Organización Mundial de la Salud. No ha cambiado sus lineamientos a pesar de todo lo que dicen, la mala información que existe. Ellos se siguen manteniendo en lo mismo y los nuevos resultados están avalando lo que ellos ya han dicho. Así que tengan confianza en estas instituciones. Busquen información del CDC Atlanta. Eso está por internet. Es gratuito. Y que basen sus decisiones en estudios científicos y en organismos avalados internacionales. Hemos llegado al final. Muchas gracias por esta entrevista, doctora Soria. Lo que siempre digo, espero que este mensaje llegue a la ciudadanía en general. Para que pueda instruirse y orientarse. Es mi lema. Entonces, no olviden de visitar y seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Canal TV Digital. O también pueden visitar nuestro sitio web www.productor.tvdigital.com Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.